Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, lunas, otra vez más, otro video. En esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el amor, para el signo de Sagittario, para la segunda quincena del mes de octubre. Se abarca desde el 16 hasta el 31 de octubre del 2020. Vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo con respecto a tu pareja, con respecto a tus relaciones, a tu amor propio. ¿Qué mensaje tienen para ti los angelitos en esta quincena? Vamos a ver, Sagittario, ¿qué viene para ti en esta quincena? A ver, Sagittario, vienen cambios, ¿eh? Interesante, interesante. A ver, a ver, Sagittario, aquí viene algo, aquí hay dos situaciones, ¿no? Es cambio, 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 ¿no? Todas esas cuatro cartas representan cambios. Y la luna te dicen, no te limites, haz esos cambios que necesitas hacer. Hay que soltar, hay que aprender a soltar, hay que aprender a moverse, hay que aprender a aceptar los cambios como vienen, ¿ok? Si, por ejemplo, en una relación las cosas ya no están funcionando, pues hay que meterle un poquito de cambios, ¿no? Hay que salir un poquito de la rutina. Si tu pareja no le gustan esos cambios, entonces ya no es conveniente estar ahí. Me habla mucho de, obviamente, Chakra, Chakra Corazón y Chakra también, Primer Chakra, Chakra Raíz, que me habla mucho de la parte, de trabajar situaciones con respecto a la niñez, con respecto al niño interior, con respecto a la manifestación. ¿Por qué? Porque el loco está también relacionado con el Chakra Raíz, porque te conecta con los pies, porque son movimientos. Aquí veo mucho, ¿no? Es unión de corazón con movimiento, conexión con manifestación. Aquí lo estamos viendo, ¿ok? Entonces, conexión de corazón, que sería amor, amor propio, con manifestación. Estás manifestando, vas a empezar a manifestar muchas cosas nuevas, muchos cambios en tu vida. Aquí está la rueda, está el Palacio de Abastros, te dicen cambios, crecimiento, movimiento, viajes, ¿ok? Pero, si te están diciendo, la luna, la luna te dice, te habla de dos cosas, una positiva y una negativa, ¿ok? La negativa no es para que te sumas en la depresión, o para que digas, sabes que todo es malo, no. Esta información de la luna te está diciendo, esto es lo que es dañino para ti, o lo que está oculto, que tú no has podido ver y que te está haciendo daño y es momento de cambiarlo. Que me habla mucho de emociones, que te enganchan mucho en las emociones, Sagitario, eres, o te vas guardando muchas emociones también, o dejas que otras personas te controlen, te dominen, porque aquí tenemos el lobo, ¿ok? El lobo, en esta carta, la simbología del lobo hace, te dice que eres una persona que incluso ha estado dominada o dominado por otras personas. Puede ser su pareja, puede ser su familia, puede ser sus amigos, puede ser alguien en su trabajo. Dejas el control de tu vida con otras personas, o dejas que tus emociones dependan de otras personas, ¿ok? Te lo están diciendo aquí. Para que esos cambios se puedan manifestar en tu vida, es necesario trabajar las emociones. Aquí lo que más te pesa, Sagitario, son las emociones. Te están diciendo, es momento de abrirse. Te vas a dar cuenta de muchas cosas en esta quincena donde vas a aprender a analizar tus emociones, es a limpiar tus emociones incluso. Te recomiendo limpieza con romero, baños de romero también, donde te empiezas o hagas un cambio ahí en tu vida para poder manifestar nuevas cosas, para que decidas, ok, voy a iniciar. Aquí vienen cambios, incluso el mínimo cambio de decir, me voy a poner a dieta o voy a hacer ejercicio, aquí está. O sea, son cambios que se van a empezar a manifestar, se van a empezar a, le vas a empezar a vivir, ¿ok? Te están diciendo, ábrete, ábrete el amor, ábrete a conocer personas, ábrete a hacer cambios en tu vida. Porque aquí la luna te está diciendo, hay relaciones tóxicas en tu vida, hay situaciones donde incluso estás anclado por cuestiones emocionales que no sabes cortar. Es necesario cortar. Te están diciendo aquí, hay experiencias que ya terminaron y es necesario caminar. Es como empezar a despedir el pasado para traer cosas mejores a tu vida. Eso me habla de que efectivamente algunas relaciones pueden terminar, sobre todo si hay alguna especie de violencia, esas relaciones tienen que terminar. También relaciones con amigos, con pareja, con familiares. Entonces, es necesario poner los pies en la tierra y aquí me habla mucho el signo de Júpiter con el signo de Capricornio. Me habla mucho de la parte, concentrarte un poquito más en la parte del trabajo, en la parte económica. El tener, y eso, digo, obviamente va contigo, va con tu energía, porque Sagitario es muy de tener aventuras, es muy de conocer muchos espacios, de conocer muchos temas, de conocer, de viajar incluso, ¿ok? Y aquí obviamente la parte económica va a ser importante, es un factor importante, porque te da esa estabilidad que tú necesitas. Entre mejor posicionado estés económicamente, podrás conocer más cosas, más tierras, más lugares, ¿ok? Y aquí te habla mucho que no necesitas ser millonario y no te están diciendo enfócate totalmente en el dinero, ¿no? Simplemente el hecho de que tú te enfoques a limpiar tus emociones te va a ayudar a trabajar mejor, a tener un mejor desempeño en el trabajo y sobre todo a manifestar más, a manifestar incluso personas que te pueden ayudar, personas porque tú te mereces muchas cosas, incluso puedes llegar a conocer personas que te inviten a comer, que te inviten a salir, ¿ok? Y que va a ser muchas veces es totalmente gratis, ¿ok? Digo, obviamente no estoy diciendo que de la noche a la mañana no aparecen estas personas, pero esos cambios que tú vas a hacer te van a acercar más a personas que no están tan apegadas al dinero y que saben soltarlo, ¿ok? Y que saben dejar fluir esa energía del dinero. Aquí me habla que también uno de esos bloqueos que tienes por cuestiones emocionales es que tienes miedo a no tener dinero y ese es uno de los primeros bloqueos de la manifestación porque no dejas ir al dinero porque tú tienes miedo de perder y que ya no lo recuperes, ¿ok? Hay que trabajar mucho esa parte de los pensamientos, ¿no? Hay que trabajar mucho, sobre todo en los miedos, porque aquí hay mucho miedo, aquí hay mucho miedo al cambio, ¿ok? Todas estas cuatro cartas están diciendo cambio, 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 cambio y aquí hay una resistencia y hay que trabajar en esa resistencia. Como te dije, todo lo que te proporcione amor, todo lo que vaya con tu amor propio, todo lo que vaya con algo que te haga feliz, con algo donde tú te sientas a gusto, donde tú puedas crecer, eso es bienvenido en tu vida y aquello que te proporcione miedos, cualquier cosa a lo que tú le tengas miedo, pero que realmente, que no sea un miedo nada más por una creencia, ¿no? Sino que ya hayas probado y digas, yo por aquí siento miedo, siento algo inseguro, no es por ahí, ¿ok? Pero necesitas probar. Aquí te están diciendo, necesitas aventurarte, ser un poquito más valiente, Sagitario, y sobre todo empezar a soltar el pasado. Aquí hay cambios que tienes que hacer, viene mucho crecimiento. El mensaje de aquí es, ábrete a los cambios, Sagitario, ¿ok? Para que puedan venir cosas mejores. Aquí van a venir información, va a venir información, situaciones donde probablemente haya cambios incluso a nivel forzado, porque es la misma evolución de la vida, en el mismo camino de la vida, te van llevando por esos cambios, ¿ok? Entre menos se resistas a esos cambios, menos dolor vas a tener. Sobre todo, entre más aceptes esos cambios, vas a fluir, y vas a empezar a fluir, y a crecer, y a aprender muchísimo más, ¿ok? Eso es lo que te están diciendo para ti en esta quincena. Da igual si tienes pareja o si no tienes pareja, esos cambios vienen a tu vida, ¿ok? Y van a ser cambios favorables. Aquí sobre todo, enfócate mucho en sanar emociones que tienen que ver con el niño interior o con tu infancia, ¿ok? Porque hubo quizás ciertos problemas o ciertas situaciones entre tus padres cuando tú, incluso pueden venir del embarazo, ¿ok? Cuando tu mamá estaba embarazada de ti, o incluso algún problema que hayan tenido en tu casa con respecto a cuando tú eras niño o cuando tú eras niña y hubo una relación tóxica y una pelea o una verdad oculta y que tú absorbiste parte de ese problema de forma inconsciente y ahorita te está afectando para cuestiones de pareja o para cuestiones del amor, ¿ok? Es momento de trabajar eso, ¿ok? Si estás viendo al terapeuta, al psicólogo, puedes empezar por ahí y sobre todo, si sabes, como ya te lo mencioné, limpieza con romero o baños de romero para que te ayude a balancear esas emociones, ¿ok? Hasta aquí el video. Espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale a compartir, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!